Una inquietante imagen del sumergible Titán hundido fue hecha pública esta semana por la Guardia Costera de Estados Unidos, que abrió una investigación sobre el naufragio del barco. Un vehículo operado a distancia descubrió restos del Titán el 22 de junio de 2023, a unos 500 metros de la prueba del Titanic. La Guardia Costera compartió una imagen del cono de la cola del Titán que sobresale del fondo marino como parte de una presentación durante una audiencia pública que comenzó el lunes. Este descubrimiento condujo a la evidencia concluyente de la catastrófica pérdida del sumergible Titán y la muerte de los cinco miembros a bordo, dice la presentación, disponible como documento PowerPoint o PDF en línea. La Guardia Costera de Estados Unidos sigue investigando si se produjo alguna mala conducta, negligencia o infracción de la ley que contribuyera a la pérdida del buque y a la muerte de todas las personas a bordo. También quiere saber si hay alguna prueba de que un fallo físico o un defecto de diseño hayan condenado al buque a la ruina, para poder elaborar recomendaciones de seguridad en respuesta a ello, reportó The Birch. Entre las últimas palabras que escuchó la tripulación de un sumergible experimental que se dirigía a los restos del Titanic, estuvieron todo bien aquí, según una recreación visual del viaje del Titán antes de que implosionara, matando a las cinco que iban a bordo. La Guardia Costera estadounidense presentó la animación el lunes en el primer día de lo que se espera que sea una vista de dos semanas sobre las causas de la implosión. Según la presentación, la tripulación a bordo del Titán se comunicaba mediante mensajes de texto con el personal a bordo del buque de apoyo Polar Primes. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.